que debe cortar por dios muchacho bueno lo que iba es cuero de la pasta y voy a echar ahora agua fría aquí hay macerona para que se a la hija la vacía para que no se peguen y para que se enfríe voy a echar el jamoncito york no tenía lo que es el jamón york este en el bolsito para que tú lo partas en tacos pero bueno tenía lonchas y da igual más fino más gordo da igual voy a echar el tomatito también picadito chiquitín no es una ensalada ahí con los pozos blandotes más bien chiquititos y bueno pues espero que estaréis que estéis pasando un buen verano ya me diréis si vais a la playita o algo yo este año me quedo sin vacaciones queremos irnos en septiembre queremos irnos en septiembre aunque sea un fin de semana por ahí aunque no sea la playa pero salir de de aquí no sé se va a empezar de aranjuez en septiembre no sé si lo conoceréis aranjuez yo vivía allí cuatro o cinco años entonces allí viví y me encanta aranjuez queremos estamos en proyecto para el año que viene y nos va a vivir allí pero que como son las fiestas a lo mejor no vamos allí el fin de semana de las fiestas el viernes o domingo no sé ya os lo iré diciendo y veréis blog si vamos luego el día 15 vamos a Madrid centro también donde mi suegra que es el cumpleaños de la peque este mes y nos vamos allí a celebrarlo con ella pues con sus tíos y nos paramos o sea no vamos a vacaciones pero tampoco paramos entre unas cosas y otras vamos a ver el tomatito aquí lo tenéis picadito he echado uno que voy a tener que echar otro porque es que somos cinco si somos cinco adultos para comer a mis hermanos mi puñada y tal mi padre pues hay que hacer más comidita ay dios mio y se hace muy largo pues lo corto y lo hago dos veces, lo sugo dos veces se ha ido coño el titi pues se han ido a una vuelta a las dos de la tarde se han ido a un chino que está aquí a la de mi casa pues con el calor que hace si me llevan los niños digo no los niños van a comer ya ¿has hecho los deberes ya? ¿has hecho los deberes? no ¿cómo que no? porque no hay que hacer algo de deberes no puedes hacerlo sin hacer nada y luego vas se te olvidan las cosas y que pasa ahora yo los tengo haciendo un poco de deber los he comprado esto es rubio de toda la vida para hacer sumas y para hacer tengo mayor que hacer sumas restas y a lo mejor un poco de escritura me han dado 30 euros en un libro de esos si ya es más mayor que ya vienen con más cosas más difíciles y tal pues si me los gasto o ella que es una más que hacer líneas luego te doy fues para merendar una que nos encanta el fues que dejamos al día o al mercador a donde vayamos directo al fues y siempre me lo coge ella bueno y en este momento se hace mamá esto vale corazón y no se que contaros ah bueno que voy a la papelera a pedir presupuesto de los libros para el cole para el próximo curso jolín cada bueno los de la niña me salen más baratos ahora que me acuerdo me salen más baratitos como han cambiado la editoria y han cambiado el el proyecto que estaban haciendo eso años atrás cuando iba mi mayor ahora es otra editorial otro proyecto que van a hacer y tal pues me salen como 30 euros más baratos y encima los meten inglés en 4 añitos con inglés ya con librito que van lo veo una pasada tan pequeños que lo metan ya a ver que lo metan en inglés me parece perfecto porque esta es la guardería da de inglés y se la da tú le dices algo en inglés ya te contesta los saludos y como se llame y tal pero es de perfecto pero que se ha dejado leer la mierda pero que ya lleven lo que es el libro en inglés cuando ellos no saben leer no saben es una burrada la verdad bueno lo que voy a cortar aquí voy a hacerlos ahí a la comida pasar los tomatitos de salchichas voy a hacer ya la ensalada toda alinear y tal y ahora enseño tal cual queda y se despegó ¿vale? ¿Lucía quieres decir algo? a ver que va a decir algo mi niña y algo chicas a ver no no pues nada no tiene esta fresquita hace mucho calor en casa así que nada chicas ahora nos vemos hasta el próximo no hasta ahora mismo